Saludos amigos, amigas que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas al resumen de la semana. Les saluda Yolani Pérez. El narcotraficante y ex líder del cártel de los cachiros, Devis Lionel Maradiaga, testificó en el juicio del narcotraficante Giovanni Fuentes. Dijo que pagó un soborno de 250 mil dólares el año 2012, dirigido a quien, sí, al presidente Juan Orlando Hernández, a cambio de protección para no ser arrestado. El pago se hizo en efectivo a través de su hermana Hilda Hernández. Sobre esta información, el coordinador de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, dijo a los medios de comunicación que los señalamientos contra Juan Orlando Hernández en Nueva York deben de entenderse como una democracia que está liderada por corruptos y narcotraficantes. Esta semana, los representantes de las comunidades de la margen derecha del río Ulúa, damnificados por los huracanes Eta y Ota, decidieron salir a las calles a protestar en la ciudad del Progreso departamento de Lloro, demandando de manera urgente la reparación de los portos. La actividad comenzó desde una caminata de los beliscos, pasamos por la municipalidad, le decimos que salga el señor alcalde, no salió, entonces se hacen oídos sordos, no se ha hecho presente, ni el gobierno central, pues no, tampoco nos sueltan fondos y eso exigimos, que se suelten fondos para la reparación de los portos. En respuesta, el director de la Comisión para el Control de las Inundaciones en la zona Valle de Sula, el ingeniero Sergio Villatoro, dijo en entrevista con Radio Progreso que esta semana inició con la licitación para la ejecución de los proyectos de rehabilitación y reparación de los portos, disponiendo de una inversión de más de 537 millones de lempiras. Los hondureños y las hondureñas estamos convocados para acudir a las elecciones primarias e internas a celebrarse este domingo. Son tres partidos políticos, los tres partidos de mayor arrastre electoral los que decidieron participar, Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación Libre. Esta semana Radio Progreso presentó su especial Urgando en la Basura, donde destacamos los perfiles de algunos diputados y diputadas que han sido señalados, involucrados y hasta acusados ante la justicia hondureña por su participación en actos de corrupción y que hoy están buscando ser favorecidos con el voto popular para continuar viviendo del erario público. Gracias a cada uno de ustedes que continúan en este resumen de noticias y hoy vamos a poner el entretenimiento con contenido. Nuestra compañera Leticia Castellanos nos presenta la propuesta musical de la semana. Gracias Yolani, Canción Sin Miedo ha unido a las mujeres de Latinoamérica en la lucha contra la violencia de género. En Honduras se adaptó la versión como un proyecto que nace por iniciativa de la juventud como una forma de denuncia ante las altas olas de femicidios. Belinda Orellana, Yulisa Salazar, Gabriela Ramírez y Kelyn Rodríguez nos regalan Canción Sin Miedo, cover Honduras, que se convierte en la propuesta musical de esta semana. Que tiemblen los jueces y los judiciales, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedos, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las lencas del río Hualcanque, por todas las mujeres discriminadas, las niñas violadas en los albergues, por las campesinas, todas hondureñas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte a los que nos motiva. Que caiga con fuerza el femicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy la madre, soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia, justicia! Por todas las compas luchando en las calles, por las chicas trans que han sido asesinadas, por las compañeras luchando en Colón, todas las garifunas perdiendo sus tierras. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el femicida. Que caiga con fuerza el femicida. Y retiembla en sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. No nos queremos despedir sin antes invitarles para que nos visiten en nuestro especial hurgando en la basura, radioprogresohn.net. Y por supuesto, a descargar la aplicación. Ya está disponible para sistema Android y iOS. Se despide Yolani Pérez en nombre del equipo de multimedia de La Voz que está con vos. Nos sintonizamos la próxima semana. ¡Gracias!